Posa, pasa, 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 pasa. Poca a la Sierra de Cádiz, nos vamos pa' la feria. ¡Ah! Poca a la Sierra de Cádiz, nos vamos pa' la feria. Nos la llevamos a Madre harda pa' que la vean. Pa' que la fea, desde tu pata, toda la fea, por la sierra de Caín, todo el gozo pa' la fea. Y continuamos en este especial Feria de Ubrique 2022, en el que la verdad que ya hemos estado con muchos protagonistas, pero todavía nos quedan muchos más por contar, así que nos vamos a ir en pleno directo, en este caso con nuestra compañera Carmen, que se encuentra también preparada con más personajes para entrevistar, así que vamos con Carmen Durán en la Feria de Ubrique 2022. Pues aquí seguimos, aquí seguimos en la Feria de Ubrique 2022 y bueno, esta vez pues teníamos que dejar ese huequito de este directo para toda la sierra de esta banda municipal que lleva tantísimos años aquí en Ubrique y bueno, a este son de, en toda la sierra de Cádiz y más allá, y más allá, porque ahora nos van a comentar Cristóbal, muy buena, Mari Carmen, tengo que decir que Cristóbal, vocal también, y es el más antiguo de esta banda que ahora nos va a contar un poco. Y voy a presentar también a Mari Carmen, que es la vicepresidenta, aquí es donde la veis tan jovencita, pero es la vicepresidenta de esta banda municipal, Juan Chacón, ¿verdad? Juan Chacón, muy bien. De Ubrique, y aquí ponen la chapa, 1886, eso fue ayer tarde, ¿eh? Contadme un poquito. Hace 136 años que has asistido a esta banda, y vamos, lo llevo aquí en el corazón, de verdad, y yo que sufro por ella, y tengo que participar siempre en ella, y me siento orgulloso, y mis compañeros me están saludando desde allí, y total, ¿qué más? ¿Qué más vamos a contar, no? Pues mira, sí, vamos a contar un poquito más, vamos a profundizar en esos años de Cristóbal en esta banda, porque cuéntame cuántos años, si tú recuerdas, ¿eh? ¿Cuántos años llevas en esta banda involucrada? La verdad, yo llevo casi 50 años, es desde chiquitito, desde que era chiquitito... Desde que pudiste coger el instrumento, ¿no? Desde que pude coger el instrumento, desde que me engatusaron a esta cosa tan magnífica que es la música, y la estoy disfrutando desde entonces. Y cuéntame, Cristóbal, ¿en la familia hay alguien que sigue tus pasos o...? No, 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 solamente yo, mi hija, que también me ha seguido a mí, que está tocando también el clarinete como su padre, y lleva casi los mismos años que mi amiga Mari Carmen. Total, siempre muy orgulloso de esta banda, de esta banda municipal, que lleva ahora mismo 136 años actuando, en cabezudos, en ferias, en todo lo que hay, en Semana Santa, en fiestas patronales, en todo lo que hay por ahí. Por eso yo digo que Ubrique lleva el son de esta banda municipal, que tan importante es en esta localidad. Muy importante, y aparte que lo tocamos con orgullo, y lo llevamos con mucho orgullo. Y esta banda se merece todo lo que estemos haciendo, porque es que lo sentimos. Pues eso es lo importante. Bueno, ahora me vas a permitir que yo me dirija a señorita Mari Carmen. Por supuesto. Mari Carmen, como vicepresidenta, ¿cómo se vive desde dentro de la banda con tantísimos músicos, no? Porque, ¿cuántos músicos organizan esta banda? Pues actualmente en plantilla somos entre unos 50 y 54 músicos, músicos arriba, músicos abajo, y se vive con mucha devoción hacia la banda, porque a todos nos gusta mucho lo que hacemos, estamos orgullosos de llevar pueblo de Ubrique allá donde vamos, y siempre estamos dispuestos para todo. Bueno, no sé si es bonito preguntar, pero bueno, yo quería saber también cuántos años llevas involucrada en esta banda que tan en el corazón lleváis, ¿no? Pues yo llevo 12 años, yo empecé en 2010, siguiendo los pasos de mi padre, que también cumplió hace poquito 50 años en la banda. Hace poquito que hicimos la junta directiva, y bueno, nos propusieron a mí, a unos cuantos compañeros, formar parte de ella, y como no, nosotros siempre adelante con la banda y en todo lo que podamos ayudar, allí vamos a estar. Bueno, ¿y cuál es la labor de esa vicepresidenta? Porque sé que no es poca, ¿no? Junto con, bueno, con todo el respaldo de todos tus compañeros, porque fue una junta, se votó, y saliste vicepresidenta, ¿por algo será? Yo digo que por algo, cuando se vota, por algo será, ¿no? Pues sí, mi trabajo más que nada es coordinar un poco que todos, que vayamos organizados, sobre todo, ayudar también al presidente, ayudar a los demás compañeros, y que todo esté a punto para todas las actuaciones que hacemos, que esté todo bien preparado, más que nada. Bueno, ¿esta banda es mixta? ¿Hay tanto hombres como mujeres? Sí, claro. Claro, es mixta. Yo creo que actualmente no sé si hay más hombres que mujeres, pero... Un poquito más de hombres. Un poquito más de hombres. Pero siempre ha habido... Pero siempre ha habido un equilibrio entre... Sí, y en cuanto a edad también es mixta, porque tenemos de todas las edades, tenemos un compañero, un carrasco, un saludo si nos está viendo, que llevará... ¿cuánto? Bueno. Entonces llevará 60 años, tiene 80 años el hombre, y sigue con nosotros. Sigue, no falta ningún ensayo y a ninguna actuación, siempre está dispuesto. Eso iba a preguntar ahora, el tema de los ensayos. ¿Los miembros acuden o hay alguno que se escaquea? ¿No ha podido? ¿Quién le echa esa reprimenda a los que faltan? ¿El más antiguo o...? A ver, ¿cómo va? Entre todos un poquillo, a quien le pille en el ensayo. Siempre hay alguien que se escaquea, siempre. Pero bueno, entre todos intentamos que no vuelva a pasar, porque las actuaciones hay que prepararlas con mucha antelación, pero vamos, dejamos pasar alguna que otra. Bueno, también es difícil llevar el tanteo de tantísimas personas, estamos hablando de entre 50 y 60 músicos, que es que no soy poco, y cada uno de su madre y de su padre, así que cada uno con su genio, pero bueno, lo importante, creo yo, y lo afirmo, y no lo sé, pero me lo dirán ellos ahora, que aparte de ese compañero, sois una gran familia en esta banda. Aparte de eso, somos una gran familia, estamos todos muy unidos, nos queremos todos, y de verdad, disfrutamos, como digo, y no lo voy a dar, que disfrutamos de ellos, y cada vez estamos más contentos de estar aquí y de disfrutar de la banda, porque esta banda se merece lo más, porque estamos sacrificados siempre para ella, ¿sabes? Y yo qué sé, no sé qué contestarte más. Yo creo que con ese ímpetu, con lo que lo estás diciendo, porque sé que te viene del corazón, sé que te viene del corazón, pues yo encantada de teneros aquí, de este trocito para vosotros en Canal Sierra de Cádiz, porque la feria siempre está, esa apertura de esta gran banda, y todas las fiestas de este pueblo, pues estáis ahí los primeros. Bueno, estoy muy emocionante y estamos muy orgullosos, y aparte, gracias por la entrevista que nos ha hecho, que hace años que no nos hacían una entrevista, y gracias, hombre, muchas gracias a ustedes por esta entrevista. Es importante esta entrevista, ¿por qué? Porque las bandas municipales están ahí, están ahí, y hay que reconocerlas, y bueno, siempre hay que tener ese detallito de buen trabajo, y sobre todo, que dejáis aparte las familias, algunos dejáis las familias, otros están dentro de esta banda, pero bueno, se deja un poco apartado las familias, para hacer esta banda tan importante con estos zonas, que son magníficos. Así que chicos, muchísimas gracias, mi enhorabuena. Gracias a ustedes, y muy orgulloso de estar aquí, y de estar entrevistado por ustedes. Y que disfrutéis de esta feria, vuestra feria, después de dos años de pandemia, ya tocaba disfrutar las fiestas del pueblo. Y así hemos entrado de fuerte, y así queremos nosotros disfrutar de ellas, y nada, y a seguir para adelante. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos miembros de esta banda municipal de Urique, le paso la retransmisión a mi compañero Javier, que está en plató. Pues ahí hemos tenido otra entrevista, que sería la feria, sin esas bandas municipales que amenizan siempre, en todo momento, todo el inicio y el final, en este caso, de la feria. Así que también forma parte de lo nuestro. Por lo tanto, muy buena entrevista ahí de Carmen Durán. Y ahora nos vamos a ir a otro punto, dentro de la feria, del recinto ferial en Urique, que en este caso está nuestro compañero Curro, con más protagonistas. Así que le vamos a dar ahora la palabra para que hable en estos momentos. Bueno, estamos ahora en la caseta del Nazareno, y estamos con uno de los colaboradores de esta casa, parte de una persona bastante conocida en Urique, como es Olegario García. Olegario, buenas tardes. Buenas tardes. Él, junto con Terracción, tuvieron la cosa de ayudarnos otro día en la retransmisión de... ¡Eso, para el recinto! ¡Olegario! Aquí en la caseta, ya después de dos años de pandemia, esperando con ganas que volviera otra vez la normalidad, y aquí estamos otra vez en la feria, como hace ya más de 10 o 12 años que montamos nuestra caseta de parte de un punto de encuentro de los hermanos, de los cofrades de Urique y de gente que les guste también la feria, además de la Semana Santa. Y aquí estamos otra vez con el Cátalín de Ángel Utrera, que, como digo, está desde el primer año que montamos, está con nosotros, y está llenando esto en esta hora de dar almuerzo. Está todo reservado y está llenándose de gente de Urique, hermano, aquí es hermano ahora mismo de la hermandad del cautivo, del lazareno, y de todas las hermandades son los que están llenando nuestra caseta en estos momentos. La verdad que, Oregario, comentarte que cuando hemos llegado hemos visto que están las mesas reservadas y está prácticamente lleno, está a tope todo, ¿eh? Sí, está lleno, está todo reservado, para los cuatro días está todo reservado. Ya hay gente que le estamos diciendo que no hay sitio, el espacio que tenemos es el que hay, y estamos muy contentos, porque la gente está respondiendo muy bien este año a la caseta nuestra, están colaborando con nosotros, y vemos que la gente tiene ganas de feria, la gente tiene ganas de feria, y los cofrades de Urique están respondiendo a la caseta del lazareno, como no puede ser de otra forma, como tenemos daño. Ah, no sé, me comentaba que tuvieron ustedes la cena del hermandad, ¿no? Pues sí, ah, no sé, tuvimos muchísimos hermanos de aquí de la hermandad del lazareno, alrededor de unos 60 a 70 hermanos estuvimos aquí cenando, y el sábado pues tenemos un almuerzo también de la hermandad del lazareno, en la que vamos a venir también, hay una gran reserva de hermanos de nuestra hermandad, y estará prácticamente lleno esto, no sé si habrá suficientes para la gente que venga. Para la gente que quiera venir, pues básicamente está lleno. Lo que sí es cierto es que, como siempre decimos, las hermandades o la Semana Santa no está reñida para nada con la feria, se puede compatibilizar. No, la Semana Santa que va, la Semana Santa está perfectamente compatible con la feria, la gente de la Semana Santa, gente que le gustan todos los festeos de Ubrique, y participan de todo, y la feria es un sitio más donde nos encontramos, nos divertimos, y tenemos aquí la caseta del lazareno, que es la única que monta por lo pronto una caseta, donde nos encontramos todos los cofrados de Ubrique, y podemos estar aquí un rato de partimiento, cambiando impresiones, y también nos gusta también este ambiente, un ambiente cofrado aquí en la caseta. Un ambiente, por lo mismo, podéis hablar de Semana Santa, que de furbo, que de toro, que de lo que os parezca bien, ¿no? Sí, aquí se habla de todo, aquí se habla de todo, cuando se juntan unos pocos, que son costaleros, siempre van a... A lo mismo, a lo mismo. A los costales, a los costales y no los sacan, pero que no, que aquí se habla de todo, no es porque hay que hacer la Semana Santa y nada, aquí se habla de todo. La verdad que estamos viendo gente de todas, como tú vienes, de el cautivo y de otras hermandades, que viene a pasar un día con la familia, o a un almuerzo aquí en familia, que la verdad que vimos que el catering, estamos viendo lo que están hirviendo, y tiene una pinta estupenda, ¿eh? Sí, un catering, como digo, que es muy bueno, este hombre lleva ya con nosotros unos 10 años que empezamos con ellos, y poco a poco se han hecho un hueco aquí en esta feria, y tiene un éxito terrible, el hombre este, Ángel Utrera, que es el catering que tenemos nosotros. Pero es que no para de entrar gente, ¿eh? La verdad te lo digo, la gente no lo ve, pero que no para de entrar gente. Sí, está reservado sobre esta hora, que es más o menos la hora de los almuerzos, y se está completando esto. Aquí hay hasta una mesa reservada de maestros de las escuelas, que están empezando a venir, y tienen reservado también para estos días de feria, también tienen reservada mesa, o sea, que hay gente de todas las índoles. La hermandad del Nazareno, además de la Semana Santa, y de los cultos y demás, también tiene otra serie de actividades a lo largo del año, ¿no? Sí, además de esto tenemos, cuando llega ya la Navidad, se monta el Belén Solidario, muy grande, lo monta José Manuel Solano, el prioste, lo monta en Belén Grande, y va dedicado siempre a una entidad con la que... Lo beneficio, ¿no? Lo beneficio que da el Belén, que la gente va aportando allí en la USA, se deja para una entidad que trabaja en el pueblo por algún fin solidario, y se le va dejando. Después tenemos la visita de los reyes a la ermita, cuando termina la cabalgata, también llegan allí. También tenemos el cartero real, que hace una iniciativa hace ya, creo que son 20, 25 años, ahora mismo no te puedo decir. Y va por todas las escuelas que nos solicitan que la visita, y siempre es un personaje así más famoso, más conocido, y también hace su recorrido. Y después ya, conferencias cofradas, y de índole de solidario, que se van haciendo en febrero, misa por la discapacidad, una misa que se hace para la gente discapacitada, que viene traducida al lenguaje de signo para sordo-mudo, y participan todas las colectivas de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales de Ubrique. Y después tenemos los cultos de la Semana Santa, y antes hemos tenido también en Romería, pero la Romería está un poco de capa caída, y dejamos de participar. Y después en feria también, y recogida de alimentos, el año anterior, durante la pandemia, hemos tenido varias recogidas de alimentos para el Economato de Cáritas, que es una gran labor en Ubrique, y si recogeríamos alrededor de unos 4 o 5 mil kilos de comida durante toda la pandemia... ¿Damos fe que tú estuvieras descubriendo la información esa? Pues descubrieron ustedes esa información, y ahí sí que estamos todos el año, no paramos de estar en los sitios donde realmente se necesita que alguien esté apoyando... ¿Ayudando a los más necesitados? Que al fin y al cabo es lo que es. ¿Y es lo que más satisfacción da en Olegario? La satisfacción es grandísima, cuando uno hace una cosa solidaria, pues se queda por dentro una gran satisfacción, que es muy grande. Bueno, ahora simplemente a disfrutar de la feria con la familia, antes que se nos olvide, hay una señora que se llama Ana, ¿cómo era? Ana Aguilera. Está allí, está allí, está allí. Ana Aguilera. Que quería decir, que nunca lo hacemos, pero quería hacerlo, a veces quiere venir, porque es una seguidora de Canal Cierre de Cádiz, que nos ha comentado que la hermana está en San Pedro de Bucayte, cerca de Jimena, y que nos sigue por redes sociales, y que le gustaría mandar un mensaje, y nosotros, ni corto ni perezoso, hemos llamado a Ana, y Ana vino para acá que le va a dar un mensaje a tu hermana. Ana, que es la Santera del Carvario. A la Santera del Carvario. La Santera del Carvario lleva toda la vida, ella ha vivido al lado, y ahora vive un poco más abajo, pero es la que se está entregando cuerpo y arma a cuidar las mitas. Ana, Ana, estamos comentándole a los espectadores que antes nos dijiste que tu hermana nos sigue en San Pedro de Bucayte, en Jimena de la Frontera, en la otra punta de la provincia de Cádiz, pues nada, díete un malo a lo que quieras. Pues nada, le mando un saludito, que se vengan a la feria, que aquí se divierte más que allí, porque allí la feria es muy triste, pues entonces que se vengan para acá, y un besito para todos mis sobrinos que están allí, y para mis hermanas las de aquí. Ya, pues nada, Pablo Dubríquez, ya está. Ahí está, ahí está, pues muchas gracias Ana. Pues nada, esto es el directo, esto es la feria, Olegario, muchas gracias como siempre por atendernos, y nos vemos dentro de un ratito, ahora cuando acabemos, para tomar un refresquito. Pues nada, a ustedes, y aquí me tenéis para lo que queráis. Pues nada, a Javi, desde aquí, desde la cajeta de la hermandad de Nazaret, nos lo despedimos. Pues ahí hemos tenido a nuestro compañero Curro, en este caso con más protagonistas, y entrevistando a más gente, y también nos alegramos, obviamente, desde que nos, de la labor que hacemos también, a la hora de que nos vean desde otros puntos de España, sobre todo gente serrana, que no puede estar en estos instantes con nosotros, aquí viéndonos por la ATDT o in situ, y que bueno, pues que gracias también a que nosotros también lo hacemos, y lo metemos, y lo emitimos en directo también, a través de redes sociales, también a través de nuestra página oficial, de Canal Sierra de Cádiz, pues bueno, también nos alegramos, de que nos puedan ver, y llevarle un trocito de feria, en este caso de Ubrique, a todas aquellas personas, que nos están viendo desde lejos, por lo tanto, ahí también, pues queremos darle la gracia a esas personas, que nos siguen desde esos puntos, donde no pueden estar, en este caso, en Ubrique. Como estamos en contexto de feria, se ha presentado, la feria, en la feria de, en este caso, de San Miguel de Arco, la presentación con el cartel y programación oficial, y bueno, ya que estamos, en este sentido, hablando tanto de feria, en un mes, que vamos a estar muchísimo, con feria, y con programas especiales, vamos a ver, un pequeño fragmento, de esa gran presentación, que duró, bastante tiempo, y que tuvo, muy buenos detalles, de todo lo que se va a acontecer, en la feria San Miguel, 2022, de Arco de la Frontera, y vamos a ver, una pequeña intervención, del alcalde Isidoro Gambín. Buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos, a esta presentación, de la feria de San Miguel, por fin, después de tanto tiempo, de tantas penurias, pues vamos a tener, una feria, donde, podamos, divertirnos un poco, ¿verdad?, después de tantos sacrificios, si hacemos, un resumen, de lo que hemos vivido, en los últimos tiempos, la verdad, que para ponerse a llorar, ¿verdad?, pero, eso lo vamos a olvidar, vamos a olvidar la pandemia, vamos a olvidar la guerra, por unos momentos, y vamos a hablar, también, de alegría, y hablar de alegría, de tradiciones, es hablar de nuestra feria de San Miguel, por eso, este acto, lo hemos preparado, con todo corazón, para resplandecer, lo más que se pueda, esta festividad, nuestra feria de San Miguel, nuestra feria grande, la feria de todos y de todas, en la que hemos querido abarcar, un conjunto de actividades, que compense, a todas las mentalidades, de nuestra localidad, a niños, a jóvenes, a hombres, mujeres, mayores, es decir, todos, todos, tienen su sitio, en la feria de San Miguel, yo, no me quiero extender, porque vamos a dar paso, ya a la presentación, pero, vais a comprobar, todos y todas, que, vamos a ofrecer, un contenido de feria, que, seguramente, va a ser del gusto, de todos y de todas, por lo menos, hemos querido, dar participación, a todas las aficiones, que pueda haber, en nuestra localidad, nosotros somos, un equipo de gobierno, que somos del pueblo, y vivimos para el pueblo, y por lo tanto, el pueblo, tiene sus aficiones, tiene sus justos, y se lo tenemos que dar, por lo menos, intentamos, dar en las medidas, de nuestras posibilidades, lo que la gente quiere, y buena prueba de ello, es lo que vamos a exponer, a continuación, muchísimas gracias, y continuamos. Bueno, pues, buenas tardes, después de, como decía el alcalde, de este tiempo, a mí, casi, casi, se me había olvidado, ya pronunciar la palabra feria, pero, la verdad que, es una alegría, primero, ver que, que este auditorio, se llena, para presentar un evento, tan importante, como es nuestra Feria San Miguel, y después, pues, ir retomando, poco a poco, después de todo este tiempo, parece ser que ya, una normalidad, prácticamente completa, ¿no? Antes de empezar, con el acto, por supuesto, me gustaría, me gustaría agradecer, como siempre, a todos los medios, de comunicación, que una vez más, pues, hacen un esfuerzo, para cubrir, las noticias, en este caso, esta presentación de feria, por supuesto, agradecer a, a los trabajadores, de la delegación, de fiestas y culturas, que están aquí, realmente, han hecho posible, que este auditorio, se convierta, en una, en una mini caseta, y por supuesto, por supuesto, agradecer la asistencia, de todos vosotros, y vosotras, hay representación, de todos los colectivos, que tengan que ver, de una forma u otra, con la feria, y agradecer, por supuesto, la asistencia, en una tarde, que es casi más, de castaña, y de estufa, que de este tipo de cosas, pero, una vez más, agradecer, por supuesto, la asistencia, como digo, y bueno, a diferencia de otros años, u otras, otras ediciones, se ha presentado, normalmente, las ferias, pues, por un lado, el cartel, por otro lado, la programación, por otro lado, se han anunciado, otro tipo de, de eventos, que se iban a desarrollar, las ferias, y este año, pues, creíamos, y entendíamos, que después de este parón, hacía muchísima falta, que la presentación, de la feria, se erigiera, como un acto notable, y que saliéramos de aquí, todo el mundo, o por lo menos, eso espero, con un buen sabor de boca, porque la verdad, que se ha preparado, como decía el alcalde, la feria, con mucho cariño, con mucho esmero, intentando agradar, que no siempre es posible, y yo creo que es casi imposible, agradar todos los gustos, pero por lo menos, se ha puesto mucho esfuerzo, y mucho tesón. Voy a intentar, que el acto sea, lo más corto posible, porque, tenemos ganas seguramente, de estar ya tranquilo en casa, y si eso es una tormenta, esperemos que no nos coja, el chaparrón. Pero, bueno, me gustaría empezar, por supuesto, con, con una presentación, que todo evento, como es en este caso la feria, pues tiene que tener, y es un cartel de feria, ¿no? Eh, decir que, bueno, después de un concurso, donde se han presentado, un total de cinco obras, si no me equivoco, ha salido ganador, la obra de, o ganadora, la obra de Cristóbal, Cristóbal Romero, que es un artista de nuestro municipio, eh, si ya de por sí, entiendo que la, que la obra ha reunido, todos los, todos los requisitos necesarios, en cuanto a calidad, para poder ser la obra ganadora, creo que, que si además es un artista local, todavía tiene más peso, y tiene más importancia, un artista de arco, anuncie, a través del cartel, las ferias de, de su pueblo. Así que, si te parece, Cristóbal, sin pararnos ni un minuto más, te subes aquí, y vamos a destapar el cartel de la feria. Como dijimos, en Borno, donde empezamos, acabamos, pues donde empezamos, acabamos aquí en Ubrique, esta feria de 2022, ¿no? Arrancamos, y ahora vamos a finalizar, este día tan especial, con todos esos protagonistas, que hemos llevado en este directo, ¿no? Hemos intentado llevar buenas imágenes, hemos llevado protagonistas, y lo peor no es, es que mañana venimos otra vez. Eso he dicho yo, en una de las entrevistas, aquí en directo, a un matrimonio, que mañana venimos. No os podéis perder, el directo de mañana, en las medias de Ubrique, aquí estaremos, no puntualmente. Hombre, estuvimos ayer, en el Pregón, hoy, estaremos mañana, y ya veremos cómo va la cosa, porque la verdad, que aquí la gente es súper hospitalaria, nos están atendiendo estupendamente, y estamos muy, muy a gusto, ¿verdad? Además, de verdad, ha transcurrido este directo con normalidad, como solemos hacerlo, ¿no? Hombre, además, antes nos fuimos cada uno por un sitio, pero no vamos a ir juntos, esto para allá, para la carreterita para adelante, ¿no? Sí, no, hemos venido juntos, y nos vamos a ir juntos, ¿eh? Aquí, como los buenos amigos, aquí si salimos cuatro, así que yo espero que toda esta sierra de Cádiz, haya disfrutado de este directo, ¿no? Mira, nos han comentado una señora ahí, que desde San Pedro de Buceite, del lado de Jimena, hay una señora, la hermana que nos sigue, y digo, saludo a tu hermana, y ella pues ha quedado tan contenta, ¿cuánta gente nos verá que no puede asistir a la feria, porque sean mayores, porque estén enfermos, o simplemente porque no te dan ganas? Pues no hace falta, nosotros llevamos la feria a tu casa, y para eso estamos. Además, yo tengo otra anécdota de hoy, de este directo, que es, un señor, estaba en su casa viendo el directo de nosotros, y dice, yo voy a bajar, yo tengo que conocer a estos chicos, que están haciendo este directo, que los vi ayer, y los voy a ver hoy, pero hoy, en persona, y ha venido, y nos ha saludado, y nos ha dicho, oye, no es lo mismo en directo que en persona, ¿eh? Y le digo, pues nada, somos los mismos, ¿eh? Somos los mismos, en persona ganamos, ¿eh? Yo espero, espero, que ganemos, aunque sea en persona un poquito más, ¿no? Un poquito más. Como dice mi madre, eres lo mejor, ¿no? y ahí está. Bueno, por lo menos se intenta, ¿no? Ahí está. Se intenta. Que nada, pues muchas gracias por, porque sabemos que estáis detrás de las pantallas, eh, darle las gracias a nuestros compañeros, a Navi, a Curro, a Javi, y a tú, porque esto es un equipo, si no es un equipo, no funciona esto. Y vamos para adelante. Si uno no tira, no tira, es como los caballos. No tira la carreta, ¿no? Efectivamente, así que, chicos, muchísimas gracias a todos mis compañeros. y a Antonio, te olvidaba también a Antonio, perdón. A todos nuestros compañeros, que hace posible estos directos, sin ellos, sin Jesús, es el que rema, ¿no?, en la redacción de Canal Sierra de Cádiz. Jesús, muchísimas gracias a Antonio, que hace posible que estemos también nosotros aquí, por supuesto, a mis compañeros que tengo, y a Curro, que tengo aquí al lado, que... Curro, como yo le digo, es un fenómeno, es un fenómeno. Pues nada, fenómeno, ni fenómeno, aquí estamos todos de la Sierra de Cádiz. Pues nada, lo dicho, Sierra de Cádiz, gente de Ubrique, hasta mañana. Pues ahí está, efectivamente, la verdad que somos un gran equipo, y intentamos, pues hacer lo mejor posible para llevarle a vuestras casas estos especiales en directo de la Feria de Ubrique y vivirla, que es lo importante, porque llevaba ya mucho tiempo sin poder vivir este tipo de ferias tan importantes para nuestra Sierra de Cádiz. Por lo tanto, nos vamos a despedir del programa de hoy. Son más allá de las 4 menos 20 de la tarde, en este directo, en el que ha habido absolutamente de todo, y en el que hemos intentado ofrecer el mejor de las emisiones para todos. Ustedes que nos veis desde las redes sociales, la TDT, y también desde nuestra página web. Por lo tanto, gracias por estar con nosotros, les esperamos mañana con más contenido, con especiales de esta Feria de Ubrique 2022 de esta semana, y les dejamos con nuestra programación habitual de Canal Sierra de Cádiz. ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Ponga la Sierra de Cádiz, nos vamos pa' la Feria! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Ponga la Sierra de Cádiz, nos vamos pa' la Feria! ¡Que la llevamos a casa pa' que la vean! ¡Muchas gracias por ver el video! Pa' que la huella